Está con nosotros Francisco Martín Moreno, él es escritor y acaba de publicar este libro que tengo aquí conmigo, que se llama México ante Dios. Todos los mexicanos sabemos que la Iglesia Católica ha tenido un papel muy importante en nuestra historia, pero yo creo que ni siquiera nos imaginábamos el papel que esta Iglesia ha desempeñado en la historia de México, si no hemos leído este libro México ante Dios. Francisco Martín Moreno, quien es autor de muchos libros que usted seguramente conoce, entre ellos México Negro, México Sediento, Las Grandes Traiciones de México, México Secreto y México Mutilado, acaba de publicar este libro México ante Dios, que nos ofrece una visión de la historia de México durante el siglo XIX, una visión en que la Iglesia Católica tiene un papel protagónico. En primer lugar, ¿de dónde surge el tema? Es un tema que parecería un tema de un libro de historia o de una disquisición académica, pero ¿por qué una novela sobre la Iglesia Católica y sobre el México del siglo XIX? Fíjate, cuando comencé a hacer la investigación de México Negro hace 25 años, como decía Cervantes, me encontré, me topé con la Iglesia. Pero me di cuenta que en ese momento, incluir, digamos, una serie de hechos históricos muy importantes, estaban fuera del contexto de México Negro. Y así me pasó con mis libros subsecuentes, pero fui archivando la información, la fui guardando. ¿Por qué en la forma de novela? Bueno, yo sé que eres un novelista, que lo tienes dentro del corazón, pero sí, está tan documentada la novela, hay tanta información histórica que uno puede pensar, bueno, ¿y por qué no directamente una historia? Mira, yo lo que quiero es, fundamentalmente, divulgar la historia de México. Si yo hubiera hecho de México ante Dios un ensayo, este, de 400 hojas, se hubiera quedado reducido este texto, muy probablemente, a un grupo especializado de historiadores. Entonces dije, si lo que quiero es divulgar la historia, tengo que volver a mi trabajo tradicional, que es la novela. A través de la novela, yo puedo respetar perfectamente bien el hilo histórico, hacer una serie de lucubraciones en relación a cómo se pudo haber dado un acontecimiento histórico que fue válido, inventar personajes para poner en boca de ellos pasajes también que fueron importantes, hechos históricos, utilizo personajes ficticios para contar hechos reales. La gente dice, o los intelectuales dicen que en México no se lee, sin embargo, novelas tuyas como México Negro y este mismo México ante Dios han tenido un éxito de ventas muy importante. No sé si nos puedas compartir las cifras que tengas hasta ahora de México ante Dios o las que has tenido con otros de tus libros. Claro, encantado, Sergio. Mira, este México ante Dios que salió a finales de noviembre, precisamente, pues ya llevamos vendidos 120 mil ejemplares. 120 mil ejemplares. Esas son cifras de país desarrollado. Son cifras de país desarrollado. Y te habla, te habla, Sergio, de la gran curiosidad que tienen los lectores de conocer la cara oculta de la historia. La gente sabe que nos han engañado. Platícanos ahora de la Iglesia Católica. Tú presentas una visión muy crítica de la Iglesia Católica. De hecho, la consideras una de las razones del atraso de México en el siglo XIX y también, por supuesto, en la historia contemporánea. ¿No te parece que ha sido muy duro con la Iglesia Católica? Al contrario, Sergio. Creo que, bueno, creo que fui lo suficientemente claro en mis conceptos y puedo probarlos. Puedo, en el libro están las fuentes, las llamadas, para que quien quiera comprobar lo que estoy diciendo lo pueda hacer. En los archivos, en las fuentes primarias, en las fuentes secundarias, en las hemerotecas, en las librerías de viejo, en las bibliotecas, en el Archivo General de la Nación. Ahí están las fuentes. Yo creo que no. Yo creo que sí hice un trabajo medianamente objetivo para dejar en claro cuál fue el papel de la Iglesia Católica en el siglo XIX. Una institución siniestra que impidió que construyéramos una piedra, que pusiéramos una piedra encima de la otra. Tan pronto la Iglesia Católica vio amenazados sus privilegios o sus bienes, convocó a la guerra. Vemos, por ejemplo, nombres como el de Matías Montiagudo, que fue el padre de la independencia de México. El padre de la independencia de México. ¿No fue Miguel Hidalgo el padre de la independencia de México? Eso fue lo que nos dijeron en la escuela. Pero bueno, si te pones a ver que el padre de la independencia se levanta en armas en septiembre de 1810 para junio del año siguiente. Ya está fuera del panorama. Ya lo habían fusilado y la independencia se consuma hasta 1821. Entonces dices, bueno, pues llevaba 10 años de muerto el padre Hidalgo cuando se consuma la independencia. Pero además, no olvidemos que el padre Hidalgo en aquella madrugada de 1810 sale y grita, mueran los malos gobiernos, ¡viva Fernando VII! O sea que no estaba buscando la independencia de México. ¿Cómo va a suponer que busca la independencia de México cuando grita, ¡viva el rey de España! Esto no puede ser, ¿no? Entonces el padre de la independencia es Matías Montegudo porque él es el que, dándose cuenta de que se está aplicando finalmente la legislación de Cádiz, que implica en España la pérdida de privilegios y la pérdida de bienes para la iglesia católica española, él se da cuenta que si él no corta con España, esta legislación se va a aplicar también en todas las colonias españolas. Y él dice, nosotros no podemos permitir que la iglesia católica mexicana o de la colonia corra la suerte de la peninsular. Rompamos con España y es cuando inventan Iturbide. Iturbide es un invento de la iglesia católica, tan fácil como eso, ¿verdad? Después vienen tiempos turbulentos, Iturbide pierde la corona, vemos a Guadalupe Victoria, a Vicente Guerrero, en fin, los distintos dirigentes que habían surgido de la revolución de independencia. ¿Qué papel desempeña la iglesia en esos primeros años de forja de la nación mexicana? Son muy importantes, Sergio, porque, por ejemplo, no se dice, porque no nos lo dicen tampoco en la escuela, que en 1836, 35, digamos, el clero deroga la Constitución Federal de 1824. Y no solamente deroga la Constitución del 24, sino derrocan al gobierno de Gómez Farías. Y no solamente ello, vemos una iglesia... ¿Directamente la iglesia católica? Directamente la iglesia católica, porque no está de acuerdo con todas las disposiciones liberales del vicepresidente Gómez Farías. Y es cuando van a ver a Santana a manga de clavo para pedirle que él, en su carácter de presidente, deponga al presidente en funciones, que era don Valentín Gómez Farías. Entonces, derrocan al gobierno de Gómez Farías. ¿No es lógico que alguien defienda sus intereses? ¿O que una institución como la iglesia católica defienda sus intereses? Todo tiene un límite, como los defiendas. Cuando tú ves, por ejemplo, que en febrero de 1858, el arzobispo Lázaro de la García Ballesteros, en una de las misas, en una de las homilías, dice, Hijos míos, tenéis que salir a matar liberales. Porque en la misma medida en que matéis liberales, estaréis más cerca de la exoneración total de la indulgencia plenaria, y más cerca del paraíso para vosotros y para quienes apelliden como vosotros. ¿No parece haber una gran similitud entre esto y el mensaje de Jesucristo, verdad? Por supuesto que no. Yo quisiera imaginarme la cara, ahora que tocas el tema, Sergio, imaginarme la cara de Jesucristo, si hubiera llegado a bajar a los sótanos de la Santa Inquisición, aquí en el centro de la Ciudad de México, atrás de Catedral, donde estaban las salas de tortura y de suplicios de la Santa Inquisición, donde torturaban a los fieles, donde torturaban a los infieles, y donde cometían todo tipo de atropellos, hasta deshuesar la gente viva, por supuesto, ¿no? Qué caro había hecho Jesús, qué caro había hecho Jesús de ver estas torturas indignas. Viene después de los tiempos de Antonio López de Santana, viene la guerra de reforma. Cuéntanos, ¿qué ocurre y qué papel desempeña la Iglesia? Te diría que, como un breve paréntesis, antes que esto, la guerra en contra de los Estados Unidos. Ah, la de 47. La de 47. Ahí nos encontramos, Sergio, con una iglesia que pacta con el ejército norteamericano, un pacto vergonzoso, ignominioso, en donde decía, la Iglesia, el ejército de los Estados Unidos, imagínate el pacto, se compromete a respetar el patrimonio y el culto de la Iglesia Católica Mexicana, siempre y cuando la Iglesia Católica se comprometa a convencer a los feligreses de que atentar en contra de la vida de un soldado norteamericano equivale a la comisión de un pecado mortal que tendrá como consecuencia la excomunión y pasar la eternidad en el infierno. Ahí tienes a la Iglesia Católica otra vez, entregada en los brazos del invasor, un ejército que viene a mutilar a nuestro país. Y eso que era un ejército formado principalmente por protestantes en aquel entonces. Esa era su preocupación. Sí. Como eran protestantes, dijeron, estos protestantes que vienen van a acabar con la religión católica, nos van a expropiar nuestros bienes y se va a acabar el predominio católico en México. Por eso hay ese pacto. Por eso hay ese pacto. La Iglesia dice, está bien, si tú te comprometes a no tocar ni mi patrimonio ni el culto, entonces nosotros nos comprometemos a que no se... Por eso la guerra la pierde México también, no solamente por las traiciones de Santana y por la insuficiencia militar, sino la pierde a través del discurso que da el clero católico en los púlpitos a mitad de la guerra. Ahí ves la rebelión de los polcos, una rebelión que organiza el clero católico cuando Santana está luchando en el norte del país. En ese momento, aprovechando esa coyuntura, es cuando le dan otro golpe de Estado al vicepresidente Gómez Farías.